Automóviles. Sin lugar a dudas estas son maravillas de la mecánica moderna. Todos poseen presentaciones que los hacen sumamente especiales, aunque los que traemos en el top de hoy, más que maravillosos, resultaron ser sumamente raros. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. 1. Honda Fuja Joe. Debutando en el Motor Show de Tokio en 1999, el Fuja Joe fue el intento de Honda para diversificar los vehículos de apariencia corporativa. El auto fue diseñado para que los pasajeros en la parte de atrás se pudieran enfiestar a gusto. El piso bajo facilitaba la entrada, aunque tuvieras tus tragos de más. Además de que era a prueba de manchas y antiderrapante que repelía líquidos. El interior fue diseñado con las características necesarias para alojar un DJ en la parte trasera. Y las puertas contaban con bocinas enormes para asegurar una fiesta, al menos hasta que te parara el señor tránsito. 2. BMW Turbo. Fue desvelado a principios de los 70 con el fin de celebrar los Juegos Olímpicos de Munich. Fue el primer modelo de BMW con motor central y tenía 280 caballos de vapor de potencia. Este auto tenía un estilo bastante particular, que no era nada convencional para la época. Aunque no negamos que se veía bastante bien, el BMW M1 se sirvió de inspiración en él. 3. Aurora Safety Car. No todos los automóviles conceptuales son de grandes manufactureras. Algunos son el resultado de aficionados que quieren cambiar el mundo. Uno de estos fue un cura católico llamado Padre Alfred Juliano, quien estaba preocupado por la seguridad en los caminos. Lo suficiente para dedicar su vida a crear un automóvil más resistente que el promedio. El Aurora fue introducido en 1957 y su precio era de $12.000 dólares. El auto con cuerpo de fibra de vidrio estaba equipado con barras contra impactos laterales, un volante abatible, una jaula antivuelcos y otras numerosas medidas de seguridad para mantener a sus ocupantes a salvo en caso de un choque. 4. Ford MAH Pensar en el medio ambiente es un tema popular en el diseño industrial, pero el Ford MAH lo lleva a otro nivel. Diseñado por el vicepresidente de departamento de diseño de la compañía, el MAH está construido de bambú, fibra de carbono y aluminio. Además, se ensambló sin una sola soldadura. En lugar, se construyó con 364 tornillos. Un motor eléctrico con cero emisiones mantiene el MAH sin contaminar el aire. Y cuando te cansas de tu coche, puedes reciclarlo, ya que el 96% de sus componentes son amigables con el medio ambiente. 5. Renault 3CRS F1 Concept Car Valladolid fue el lugar elegido por la marca del rombo para presentar el 3CRS F1 Concept Car, una variante de carreras del pequeño utilitario eléctrico. Lógicamente, algo tan extremo, no podía haber salido nunca al mercado. 6. ITAL DESIGN MAKIMOTO Cuando el ITAL DESIGN MAKIMOTO se mostró por primera vez en el Motor Show de Turín en 1986, la prensa no sabía cómo clasificar este peculiar automotor. Esta bizarra combinación entre una moto y un coche fue construida en la base de un Volkswagen Golf. Los pasajeros se sientan estilo motocicleta y el vehículo incluso se puede expandir para aumentar la capacidad para acomodar hasta 9 personas. El sistema de dirección también era poco común. Los conductores podían optar por un volante tradicional o por un manubrio de motocicleta. El mundo no ha visto nada parecido desde el lanzamiento del ITAL DESIGN MAKIMOTO. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. 7. Renault SPACE F1 Todos estamos familiarizados ya con los monovolúmenes que han sido sustituidos por los SUV casi en su totalidad. Pero el Renault SPACE F1 iba un paso más allá. Un motor V10 de 700 CV de vapor embutido en un vehículo familiar. 8. Ford Nucleon De todos los autos mostrados en este video, deberíamos estar felices de que este nunca vio la línea de producción. El deseo de moverse lejos del tradicional motor de combustión interna no comenzó con el Prius. En los 50, Ford estaba investigando otras opciones y en 1957 lanzó un concepto que funcionaba con tecnología más moderna. El Nucleon fue diseñado a partir de un pequeño reactor de fisión nuclear que se encontraría en la cajuela, el cual permitía al sedán viajar hasta 8.046 kilómetros con solo un pedacito de uranio. Obviamente, una vez que los riesgos de la radiación fueron más conocidos, Ford decidió desechar la idea. 9. BMW Z13 Allá por el año 1993, ya se vislumbraba en el horizonte que el futuro a corto o medio plazo de los automóviles en Europa iba a ir de la mano de los coches compactos, de esos que tienen un buen equilibrio entre espacio y tamaño. En ese mismo año, BMW Technic GmbH estaban trabajando en la propuesta de crear un vehículo compacto, contemporáneo, económico, seguro, cómodo y ecológico. Una ardua tarea que culminó en la presentación del prototipo BMW Z13, también bautizado como Personal Car. Era un utilitario de tres puertas y tres plazas que hacía gala de lo que, por aquel entonces, se consideraba relativamente futurista. La originalidad del Z13 residía en la disposición de los asientos en el interior. El asiento del conductor estaba situado en el centro de la fila delantera, como en el McLaren F1, pero con mayor separación respecto de los asientos traseros. Desde este centro de control era sencillo controlar los mandos y el piloto tenía fácil salir o entrar al vehículo por las dos puertas. Dos eran los asientos que existían en las plazas traseras, y a ellos se accedía fácilmente debido a que, entre el asiento de conductor y los pilares B, existía un amplio espacio. El hecho de que fueran solamente dos y no tres plazas tenía su razón de hacer, la comodidad y la amplitud de espacio. Las butacas se podían mover longitudinalmente, hasta ocupar gran parte del maletero e incluso abatir. La propulsión del BMW Z13 corría a cargo de un pequeño motor gasolina de 82 caballos de vapor, montado en la parte posterior, y conseguía marcar unos consumos medios muy bajos. En torno a los 5 o 6 litros por 100 kilómetros. El bloque estaba optimizado, pero gran parte de este bajo consumo, bastante bueno para la época, residía en el bajo peso del conjunto que se conseguía gracias al chasis, fabricado en aluminio, entre otras cosas. Solo pesaba 830 kilogramos. En 1993, un teléfono o un sistema de navegación integrado en el coche era algo relegado a los coches lujosos. Pero el Z13 los llevaba instalados, anticipando una necesidad posible de comunicación en el vehículo, que a día de hoy nos parece ya casi superada. Número 10. Nissan Land Glider. Uno de los lados divertidos de los concept cars es el hecho de que nada es sagrado. No quieres lidiar con mecanismos de dirección tradicionales, tíralos a la basura. Como Nissan lo hizo con el Land Glider. En 2009, con objetivo de crear un nuevo vehículo con cero emisiones de carbono para el uso en zonas urbanas, el equipo de diseño de la compañía presentó este raro automóvil eléctrico para dos personas, con el asiento del pasajero atrás del conductor. El cambio más grande del Land Glider es su sistema de viraje, en el cual las ruedas no están unidas al sistema de dirección por ningún medio mecánico, solo mediante electrónicos. Como si fuera una motocicleta. Para dar la vuelta en el Land Glider, tienes que inclinar tu cuerpo. Claramente, los diseñadores de estos automóviles nos demostraron que existe una línea sumamente delgada entre innovación y raro. Pero como bien sabemos de los errores se aprende, y estas compañías aprendieron mucho de estas extrañas creaciones. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.